Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, los accidentes están a la orden del día. En Guerrero, por ejemplo, vaya susto que se llevó el conductor de un camión cuando literalmente la tierra se lo tragó. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada. La mañana de este miércoles, un camión que transportaba arena se hundió cuando circulaba sobre el Paseo Alejandro Cervantes Delgado en Chilpan 5, Guerrero. Según testigos, el camión circulaba de manera normal, pero al pasar sobre la esquina que une con la calle Nicolás Bravo, la parte trasera del vehículo se hundió, rompiendo el pavimento de la avenida. Al lugar llegaron trabajadores encargados de la reconstrucción del estado, quienes utilizaron una máquina retroexcavadora y otro tractocamión para remolcarlo y dejarlo fuera de una zona inestable. Los trabajos tardaron más de una hora. El chofer no sufrió lesiones, solo reportó daños en el eje trasero del vehículo. En el lugar quedó un socavón de dos metros de profundidad. El camión se hundió a escasos dos metros de donde hace algunas semanas fue reconstruida la avenida, debido a que quedó seriamente dañada por las lluvias que afectaron a Guerrero en septiembre del año pasado. Con información de Ángel Cáceres. Este es nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.